Es un libro sobre el desengaño, sobre todos los desengaños que nos vamos llevando a lo largo de nuestra vida, porque esperábamos más, esperábamos otra cosa. La narradora se encuentra en esta situación, no tiene futuro, no sabe qué va a ser de ella y el único modo que tiene para escapar es volver a sus raíces para preguntarse o para descubrir por qué ha llegado a donde ha llegado, por qué está donde está. Vuelve a Mallorca, Mallorca se convierte en una metáfora de la familia, porque Mallorca es refugio, pero también es lastre y como no soporta esa sensación de volver a la isla después de muchos años de haber estado viviendo en Barcelona y como no soporta tampoco volver a su habitación de infancia porque ya no es el lugar que le corresponde y además se le queda muy pequeña, se va a Asturias para descubrir la historia de su familia belga que tenía la compañía minera allí. Es un libro de fragmentos, es un libro en el que se mezclan recuerdos, la investigación que yo misma hice cuando fui a Asturias, yo estuve en esos archivos cuando vi la versión oficial de mi familia y no solo están esos recuerdos, también están las historias que nos hemos contado los unos a los otros, la manera de contarlo sobre todo, esas palabras que solo son nuestras y que no son de nadie más, pero que nosotros sabemos qué significado tienen y qué sentido tienen y es un poco ese código, ese lenguaje, esa manera de comunicarnos que hemos tenido siempre en casa. Esta novela es un libro sobre la dificultad de crear a nuestros padres y la necesidad de gustarles y cómo eso, por mucho que cambien las generaciones, por mucho que cambie la manera de educarnos, por mucho que cambie las relaciones entre padres e hijos, eso siempre está ahí. Y sí buscan el amor, de hecho lo han encontrado, yo creo que en esta novela hay pequeñas heridas pero hay muchísimo amor, porque al final cuando no tienes nada es muy conservador decir esto pero te queda la familia. Realmente yo el año pasado me encontré en una situación muy crítica, efectivamente no tenía pareja, no tenía hijos, no tenía trabajo, no tenía nada y en lugar de flagelarte, en lugar de decir, bueno, el mundo es una mierda, intentas buscar lo positivo, es decir, lo bonito, estoy buscando el amor que he recibido, estoy haciendo un homenaje a la gente que me ha querido y a la que yo he querido. Gracias.